Consejeros electorales celebraron la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de invalidar el recorte de 4.913 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al Instituto Nacional Electoral en el presupuesto de Egresos 2022. Destacaron la decisión de la sala como un precedente importante para el Estado de Derecho. Ha declarado inconstitucional una resolución contraria a la Carta Máxima porque no se apegó al principio de legalidad y porque consiguió un acto arbitrario. Y desde ese punto de vista es una sentencia, no solo que celebramos todos aquellos que creemos en el Estado de Derecho. Respecto al tema de la resolución de la Corte, me parece un muy buen precedente para el Estado de Derecho, no solamente para el sistema electoral, sino para el Estado de Derecho en general. No solamente le sirve esta resolución al Instituto Nacional Electoral, sino a cualquier organismo también le sirve ante recortes arbitrarios de su presupuesto. Con esta resolución de la primera sala de la Suprema Corte, los legisladores no podrán recortar el gasto de los órganos autónomos sin justificación. No vamos a ver ya, afortunadamente, actos arbitrarios en los cuales sin ninguna explicación la Cámara de Diputados decide modificar los presupuestos y más. Ahora tendrán que justificar por qué se aplica un recorte. Derivado de la resolución de la controversia constitucional presentada por el INE, la sala estableció un plazo de 30 días hábiles para que la Cámara de Diputados determine en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de presupuesto presentado por el Instituto Electoral. Poder Informativo, Laura Murillo.